Esto es Puebla Iluminada. Así luce el zócalo de la ciudad y las avenidas más emblemáticas del centro histórico. Son más de 7000 luces de tecnología LED las que encienden a la capital poblana y sus 17 juntas auxiliares con motivo de las fiestas decembrinas. Se ve muy bonita, muy bonita la ciudad. Está muy bonita para venir a ver y con la familia, que vean los niños, que disfruten la ciudad. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y el alcalde Antonio Gali fueron los encargados de encender las luces y adornos navideños. Ante decenas de familias, el mandatario señaló que Puebla está lista para recibir a miles de turistas para que disfruten de los grandes atractivos que ofrece la entidad. Muy fuerte el aplauso, muy fuerte el aplauso. De esta manera, señoras y señores, Puebla se enciende en este hermoso zócalo capitalino. Después del acto, el mandatario recorrió la iluminación acompañado de su esposa Marta Erika Alonso, el alcalde Antonio Gali y su esposa Dinora López. Puebla Iluminada abarca el Boulevard 5 de Mayo, el Puente de Obando, Analco, el Atrio de San Francisco, mientras que en la zona de los fuertes la Fuente Ignacio Zaragoza, la Plaza de la Victoria y el Centro Expositor se encuentran encendidos. No me parece bien que cada año sí se acuerden de Puebla y que realmente esto nunca cabe, porque es una cosa de paz y de alegría para todos los pueblanos. Alegría, satisfacción de todo lo que hace el gobierno, porque en poco tiempo el gobierno ha hecho muchas cosas. Y para garantizar la seguridad de los visitantes, habrá un despliegue de más de 2.000 elementos policiales, así que no duden en disfrutar de Puebla Iluminada 2015. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.